Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos va a acompañar Alicia Gómez, exjugadora principalmente del Rayo Vallecano, para él o la que no te conozca, con casi 400 partidos en el club. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, conociéndote seguramente estés al tanto de todo lo que rodea al que fue tu club, que lamentablemente todos son noticias negativas. Y te quería preguntar, desde fuera, tú que has estado tanto tiempo dentro del club, ¿te duele todo lo que está pasando a muchas de tus excompañeras? Sí, como tú dices, aunque quieras estar un poco desconectado de todo lo que pasa en el Rayo, es imposible que no te llegue alguna noticia y, por desgracia, como tú has dicho, son todas malas. Yo, a ver, cuando estás dentro es difícil la situación, porque al final muchas veces no... Tienes que estar dentro para conocer todo lo que pasa realmente con el señor que tienes de presidente. Entonces las chicas muchas veces se ven entre la espada y la pared y es súper difícil manejar esa situación, porque al final donde unas jugadoras solo se deberían dedicar a jugar al fútbol y poco más, al final todo el rato están con motivos extradeportivos, en guerras, que al final quitan la importancia de lo que es el fútbol. Y, yo que sé, al final te da mucha pena porque ves que incluso la gente ya empieza a hacer comentarios de que al final las chicas ya van a quedarse solas, con lo último que ha pasado del entrenador. Al final yo creo que lo que está intentando el presidente es dividir aún más a la afición y ya incluso más con las chicas y eso va a hacer que el equipo femenino peligre de aquí en adelante. Vamos por partes. Para poner en situación a las personas que no lo sepan, las jugadoras a principio de temporada estuvieron entrando varias semanas sin cobrar, hasta que denunciaron a AFE y demás, hasta que se reguló su situación. Y también tenemos escenas en todos los campos a los que va el club en los que de repente no hay médico y en los que el presidente dice que es que no es obligatorio que los clubes tengan médico, cosa que es totalmente incierta. ¿Tú qué opinas al respecto de estas situaciones? Bueno, no es nada nuevo porque médico no hemos tenido nunca. Nosotros al final el médico que teníamos era compartido con el equipo masculino que cuando nos daban las citas correspondientes y nosotros íbamos al servicio médico del primer equipo, pero nosotras como tal solo teníamos nuestro equipo de fisio, que era una persona que era la fisio o el fisio en este caso y era la persona en la que nosotros nos apoyábamos cuando teníamos un problema físico. En los viajes evidentemente no iba nadie de médico. Nosotras, es verdad que en muchísimos campos pues o tenías el médico del otro equipo, tenías el servicio de ambulancia. O sea, es que aquí durante una época sí que el rayo puso una ambulancia, pero yo ya no sé si la pone o no. Creo que no, porque era un servicio privado que el rayo contrataba y no sé si hasta el día de hoy lo sigue poniendo. Pero sí que es verdad que el médico, o sea, que es algo como una noticia muy sonada, pero es que nunca hemos tenido médico en ese sentido. O sea, que eso ya viene desde que yo empecé en el rayo. Por otro lado, antes has citado al entrenador, al actual entrenador del equipo, a Carlos Santiso. Corríjame si me equivoco, pero en tu último año él fue tu entrenador y salió el tema del audio, incitando a todas estas cosas relacionadas con la violación y demás. Te quería preguntar, uno, si habéis tenido alguna situación extraña con él y dos, ¿qué opinas de que siga en el cargo del rayo femenino como entrenador? La primera pregunta, no. Yo no tuve ningún trato más extraño con él. Fue un trato cordial. Es verdad que yo durante el último año al estar lesionada muchas de las cosas no las viví como tal dentro del vestorio. Porque, como sabes, cuando una jugadora está lesionada, pues al final tiene más tiempo en el gimnasio y en la grada que casi con sus compañeras. Por eso te digo que yo mucho trato al final, pues eso, el día a día tampoco tenía con él. Y yo creo que no debería estar entrenando al rayo. Cuando saltó la noticia, él estaba en la Federación Madrileña de Fútbol, que le dijeron un poco de dimitir por todo lo que había pasado y sacó un comunicado. Desapareció el fútbol y ahora de repente el señor Presa le ficha como tal, que yo creo que ha sido para provocar más lo que está consiguiendo, que sea la división entre jugadoras y toda la afición. Porque al final yo creo que ahí las chicas sí que es verdad que se sienten un poco acorraladas por todo lo que está pasando porque ya les ha prohibido hablar, les ha prohibido todo. Y muchas veces si no tienen a nadie dentro del vestuario que pueda expresar o plantarse directamente. Porque muchas veces yo no he querido pronunciarme en ese sentido porque yo no sé lo que están viviendo ellas dentro. Pero si supiera lo que están viviendo dentro, yo hubiera salido y dicho, pues este tío no debería estar en ese vestuario. Porque para mí los comentarios que dijo son para tomar consecuencias. Y en ese motivo él no debería estar entrenando a ningún equipo femenino, ya no solo al rayo. Yo creo que no debería estar entrenando dentro del femenino ya de mano. Pero bueno, al final Presa yo creo que es lo que quiere y lo que ha conseguido. Pero mantener esa lucha entre afición y su poder, que es el presidente del rayo. Con todo lo que hemos hablado ya para terminar de la situación, todo lo malo que está rodeando al, tanto como tú dices, tanto al femenino como a la cantera, ¿cómo ves el futuro del club? Bastante negro, ahora mismo bastante negro. Es verdad que lo que les salva quizá este año es que el equipo ha competido en semifinales de la Copa del Rey, está en una zona tranquila, aunque ahora lleva una recha de partidos perdidos. Y es lo que le está salvando al primer equipo. El resto del rayo, o mucho mejoran las cosas o como siga así, va a acabar desapareciendo el club. Quizá no desapareciendo, porque al final yo creo que el rayo tiene mucha presión a nivel de aficionado, a nivel de gente que lo apoya, que no va a dejar que eso suceda. Pero sí, Presa sigue cada día destrozando más lo que es la cantera del rayo, la infraestructura del club, porque hasta hace poco ha dimitido el contable, el director deportivo. O sea, que al final se va a quedar él solo trabajando ahí dentro. Y yo creo que eso es imposible y no es viable para un equipo de primera división, tanto en chicas como en chicos. Ya no solo te hablo del femenino, pero claro, si encima en un equipo el equipo masculino va mal, pues ya todo lo que lo lleva, que sea el femenino también, va a ir mal. Y eso es lo que va a pasar con el rayo. Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que todo te siga yendo igual de bien. Muchas gracias a vosotros.